Hola a todos, soy Arecio Tramontano, esto es Cocina de Restaurante en Casa y hoy te voy a enseñar a hacer un pollo caprese. Este pollo caprese es una locura, así que te lo recomiendo porque es muy fácil y muy rápido de hacer y también lleva muy pocos ingredientes. Así que los ingredientes que vamos a usar para hacer este pollo caprese son 2 patas de pollo, 2 patas muslo, 40 gramos de tomates secos, 500 gramos de tomates, 150 gramos de muzarella, albahaca fresca a gusto, 2 o 3 huevos y para condimentar y darle buen sabor a esta preparación vamos a usar sal, pimienta, aceite, oliva, orégano y tomillo. Para empezar con esta receta es muy fácil, miren chicos, acá tenemos lo que es la pata muslo, en este caso miren, la tenemos deshuesada con piel, acá a donde apunta el dedo, abajo en la descripción. Y en el primer comentario de este video te voy a dejar el link en el que te muestro el video del paso a paso de cómo deshuesar la pata esta de pollo. Lo que vamos a hacer es empezar a rellenarla, para eso es muy simple, vamos a hacer caprese que es muzarella, tomate y albahaca. Vamos a ir poniéndole, esto le voy a poner ahora es opcional, un poquitito de ajo y perejil, eso si les gusta pónganselo, como a todo el mundo le gusta porque eso no lo doy. Le ponemos ajo y perejil, lo distribuimos bien. Y ahora vamos condimentando, sobre esto le vamos a poner sal y pimienta a gusto. Le ponemos también un poquitito de tomillo, le va a venir muy pero muy bien, el tomillo y el pollo se llevan muy bien. Y ahora vamos poniéndole unas lonjitas o tiritas de muzarella. Le vamos poniendo los tomatitos secos que están hidratados, muy fácil, se hidratan, se los ponen un rato, se los sumergen en agua y queda así, si están muy apurados, agua caliente y va a ser más rápido el proceso. Vamos poniéndole unos tomates así ya hidratados. Le ponemos un poquitito de pimienta acá al tomate, si quieren también le pueden poner un poquito de sal, yo ya salé bastante así que eso lo eligen ustedes. Y esto es muy fácil señoras y señores, lo vamos a cerrar. Chicos y chicas, me he estado olvidando de esto, obviamente arriba del tomate la albahaca, si no no sería caprese. Ay, casi lo cierro sin la albahaca chicos, disculpen, disculpen. Les vamos poniendo unas hojitas de albahaca. Y ahora sí, cerramos y esto es muy simple señoras y señores, la piel la tenemos que dejar para que no se nos salga tanto en el relleno. Obviamente un poquito se nos va a salir pero hay que tratar de evitar que salga lo mayor posible. Y ahora lo que vamos a hacer, miren, vamos a agarrar unos palillos y nos vamos a ir grabando, sellándole las puntas para evitar que se salga mucho en el relleno. Chicos, acá yo les recomiendo que cuenten los palillos así a la hora de retirarlos, verificamos que no nos olvidamos ninguno. Y una vez que esto lo tenemos así, lo vamos a llevar a un plato, mientras hacemos la otra pata muslo que la vamos a rellenar de la misma manera. Ya con las dos patas de pollo rellenas ponemos una sartén con apenas, miren, así unas gotitas de aceite de oliva a calentar, importante, fuego mínimo. Y cuando ya esté caliente vamos a ir poniendo el pollo y lo vamos a ir cocinando así, sin moverlo aproximadamente unos 5 o 6 minutos. Pasados unos 5 o 6 minutos que pusimos el pollo, lo vamos a dar vuelta y lo vamos a cocinar unos 5 o 6 minutos más, importante, a fuego medio, perdón, a fuego bajo. Miren, esto es lo que tenemos que lograr, ¿ven? A fuego bajo, les vuelvo a decir, importante cocinarlo 5 o 6 minutos de cada lado, a fuego bajo. Después de que dimos vuelta el pollo y lo cocinamos unos 5 o 6 minutos del otro lado, esto que voy a hacer ahora es fundamental. Yo le voy a poner opcionalmente vino blanco es esto, acá necesitamos un medio líquido para que la pata de pollo se cocine bien porque es gruesa. Si ustedes no lo van a hacer con vino porque no les gusta el vino, háganlo con el agua en el que hidrataron los tomates, que eso va a tener mucho sabor del tomate. Vamos a ponerle el vino o en su caso si no lo quieren hacer con vino, como les dije, el agua en donde hidrataron los tomates o si no también pueden hacerlo con caldo. Y ahora sí, el vino o el líquido que hayan elegido poner va a levantar todo ese fondo y vamos a cocinar esto así, tapado unos entre 8 y 12 minutos de cada lado. Como te dije empezando este video, esta receta también la puedes hacer con pechuga. Nosotros en este caso estamos usando patas burro porque es lo que teníamos y además porque es muy muy rica. A mí me gusta más que la pechuga porque la pechuga es un poquito seca, en cambio esta como tiene un poquito de grasita no es tan seca y para mí tiene más sabor. Si lo vas a hacer con pechuga el procedimiento es exactamente el mismo, solamente vas a tener que abrir la pechuga al medio como si fuera un libro. La rellenan y hacen exactamente los mismos pasos. Solo tengan en cuenta que la pechuga suele ser un poquito más alta así que vas a tener que cocinarla un poquito más. Y esta es una receta ideal para hacer todos los días, cuando decís no sé qué hacer y tenés dos o tres ingredientes y de paso también salimos un poquito del clásico pollito hecho multiboleta con sal de pimienta o el pollito al horno que no tiene nada de malo pero estamos haciendo algo diferente y es muy rico. Así que aclarado una vez esto, seguimos con la receta. Mientras esperamos a que el pollo se cocine vamos con una guarnición, esta va a ser una guarnición fresquita. Tenemos los tomates que los cortamos más o menos en tamaño bocado, esta va a ser una ensalada muy fresca, muy pero muy simple. Tomate, acá tenemos dos o tres huevos como le dije, elijan ustedes. Los tenemos, los servimos ocho minutos y una vez que los servimos ocho minutos los cortamos también en tamaño bocado. Le ponemos el huevo ahí, a esto le vamos a poner un poquito de pimienta, acá también chicos si quieren le pueden poner, qué sé yo, mayonesa. No la quiero hacer tan pesada, por eso no le pongo mayonesa, pero la mayonesa a esta ensalada que viene pero de 10. Le vamos a poner un chorrito de oliva, mezclamos y ya tenemos lista nuestra guarnición. Así nos queda el pollo, después de que lo cocinamos entre ocho y doce minutos de cada lado después que pusimos el líquido, esto ya está. Apagamos el fuego, esperamos unos dos o tres minutos a que se equilibren bien los jugos y servimos. Chicos, es importante que verifiquen que el pollo esté cocido, no lo cocine en menos tiempo porque el pollo crudo no se come. Ahora sí, esperamos que repose y ya presentamos la receta. Miren señoras y señoras, después que reposa el pollo lo pasamos al plato. De un lado el pollo, del otro lado la ensaladita muy rica. Terminamos así con un poquitito de pimienta. Vamos con una hojita de albahaca para decorar y esto obviamente lo vamos a acompañar carne blanca con un vinito blanco. Buen provecho a todos. Si te gustó esta receta, te pido que te suscribas al canal y me dejes tu me gusta, cliques en la campanita y compartas este video para que podamos seguir haciendo más como este. Buen provecho, hasta la próxima receta.